Hola amigos, suscriptores y personas que ven este video. No es necesario decir de que trata el video, pues con ver el titulo, basta y sobra. Veremos que es la esclerosis lateral amiotrófica. Como surge el Ice Bucket Challenge, los puntos buenos y negativos que han surgido en internet, y al final mi opinión personal, bien comencemos. La esclerosis lateral amiotrófica, el AOALS por sus siglas en inglés, es una condición muscular degenerativa que afecta las células del sistema nervioso, haciendo que se pierda el control total del cuerpo. Las personas que la sufren tienen una expectativa de vida de unos 2 a 5 años. Una degeneración de las neuronas motoras de la médula espinal y el cerebro, que producen debilidad y atrofia muscular en los músculos del esqueleto humano. En etapas avanzadas puede comprometer las vías respiratorias y la tráquea. La enfermedad es más frecuente en hombres que en mujeres y suele darse después de los 50 años, aunque hay casos en menores de 30. Generalmente, la sobrevida es de hasta 15 o 20 años de detectada. También se le conoce como la enfermedad de Lou Gehrig por el legendario jugador y primera base de los Yankees de Nueva York que tuvo que retirarse del béisbol de grandes ligas en 1939 a consecuencia de la enfermedad que le fue diagnosticada ese mismo año. Gehrig murió dos años después, en junio de 1941. La cadena empezó gracias a que un jugador de béisbol petefrates, aquejado de esta enfermedad degenerativa, decidió empezar una cadena, que poco a poco, fue llegando hasta las estrellas deportivas locales. Esto causa que varios famosos y personas importantes, como Mark Zuckerberg o Bill Gates, se grabaran haciendo el reto. Es sencillo, te grabas echándote una cubeta con agua y hielos, y retas a tres personas y éstas deben responder 24 horas antes, o donar 100 dólares a la causa. Aceptando el reto y hacerlo, donas 10 dólares. También ayuda a tomar conciencia, de las enfermedades raras, además de ser de gran ayuda a instituciones que ayudan a personas que sufren de este mal. Una de éstas que reciben las donaciones es la ALS Association. Es una organización sin fines de lucro que se dedica a proveer servicios de asistencia a personas que padecen esta enfermedad y a sus familias, a través de una red que trabaja en distintas comunidades en Estados Unidos y un programa de investigación global orientado a descubrir tratamientos y la cura para la enfermedad. Este fenómeno se ha convertido en viral, y no es de extrañarse, pues no es más que una moda pasajera, solo que aquí sí se trata de ayudar. Pero, ¿en necesario desperdiciar el agua para ayudar? Pues, últimamente se ha debatido mucho este tema, claro que este reto es para una buena causa, pero usando de mal manera un recurso natural que poco a poco se está acabando, y que muchos lugares lejanos de donde vivimos, y comunidades donde sufren mucho por la falta del agua, se esté desperdiciando, sea justo. La contraparte de esto, es que, los que están diciendo que no es bueno gastar de esa forma el agua, otras personas digan como si ellos se preocuparan mucho por cuidar el agua, lo puedes ver por las redes sociales. En otras palabras, la doble moral. También se ha tomado de, una manera estúpida de hacerse famoso por subir vídeos así, lo cual se me hace ridículo. Simplemente, es una manera buena y mala a la vez, no estoy en contra de aquellos que lo hacen, pues es para ayudar, sino que lo veo algo anticuado el material que usan, en este caso, el agua. Pero bueno, yo recomendaría, que si quieres ayudar a instituciones, pues solo dona, y no es necesario seguir esas modas pasajeras, parecerá que eres un borrego que sigue lo que está de moda por internet, bueno así lo veo yo. Así como famosos dicen no al reto, yo los apoyo y mejor dar el dinero. Claro que las instituciones han recibido mucho dinero, pero a causa de un desperdicio innecesario de un recurso natural vital para los seres vivos, no gracias. Cada quien es libre de comentar lo que quiera en los comentarios, son libres jaja. Gracias por su atención.